La Clínica de Artrosis y Osteoporosis es una organización privada, legalmente constituida, fundada en el año 2010, prestadora de salud a todas aquellas personas que nos consultan por problemas de patologías degenerativas, como la artrosis, inflamación, la osteoporosis, osteopenia, fragilidad ósea, sarcopenia congénitas o adquiridas. Contamos también con tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos a su alcance con lo último en tecnologías bio-nanotecnológicas médicas dirigidas por médicos especialistas en ortopedia y traumatología. No somos médicos alternativos, homeopáticos, ni complementarios, ni bioenergéticos. Los médicos especialistas en ortopedia y traumatología, en sus diferentes supraespecialidades, son los más indicados para tratar la artrosis, la osteoporosis y la sarcopenia, observándolas desde dos perspectivas médicas, la clínica, sin cirugía y la quirúrgica. Son los especialistas en tratar desórdenes del aparato locomotor, de sus partes musculares, óseas o articulares y sus lesiones agudas, crónicas, traumáticas y recurrentes. Somos pioneros en tratamientos con plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento autógenos por aferesis plaquetaria modificada. Manejamos una gran variedad de opciones terapéuticas eficaces en niños, adolescentes, jóvenes, deportistas, adultos mayores, geriátricos o gerontológicos, enfocados en la prolongación de la vida útil osteoarticular o músculo tendinosa. Observándose en las personas tratadas que en pocos días disminuyen su dependencia física de terceros y mejoramos en forma efectiva el dolor y la movilidad articular y muscular, brindando bienestar en forma inmediata y segura a nuestros pacientes sin comprometer órganos vitales. ¿Cuál es tu nombre? Rosa Magdalena. ¿Cuántos años tienes? 65 años. ¿Por qué visitaste la clínica de artrosis y osteoporosis? Por un dolor tremendo de tener las rodillas en las caderas, no podía caminar, sin la dificultad de acercarme y volver a para ir a un suplicio completo, no podía dormir, si me acostaba para el lado de venir me doría, si me acostaba para el lado izquierdo me doría, entonces vi la necesidad de acudir a un especialista. Ok. ¿Hace cuánto tiempo visitaste la clínica de artrosis? Hace un año. ¿Cuándo llegaste, en qué condición llegaste a la clínica de artrosis? Después de haber visitado muchos sitios, después de haber ido a varios centros ortopedistas donde decían o hablaban de las células madre y estuve en esos tratamientos que no me sirvieron para nada, por unos amigos y que tenía en ese momento que informarnos sobre las bondades de este tratamiento en esta clínica de artrosis. Y vine y también vi la publicidad por Facebook y de esta manera llegué yo acá, acá a la clínica de artrosis. ¿Y en este momento su movilidad articular cómo se encuentra? He mejorado el 100%, ya como puede ver ya puedo cruzar las piernas, ya me puedo mover, las cadenas no me duelen, estoy mínimamente, entonces el dolor era tenaz de arriba. ¿Usted recomendaría la clínica de artrosis y osteoporosis? No, yo a ojos cerrados de todo el mundo, es más, yo la recomiendo mucho también, porque aquí realmente el tratamiento es muy completo. Es maravillosa la atención médica, las personas que atienden también la clínica son personas muy humanas, especialistas precisamente en el dolor. Contáctenos, tenemos las soluciones terapéuticas que busca. Obtenga su cita con el especialista en menos de 24 horas, llamando en Bogotá, Colombia al 692-3370 o 683-6020. Si se encuentra en Estados Unidos, comuníquese al 561-594-6854. O si lo prefiere, visite nuestra página web www.clinicartrosis.com.